Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo, como estáis viendo el título hoy vamos a hablar de todas las camisetas visitantes de la Bundesliga 2020-2021 como ya hicimos con las locales, que os las dejo por aquí, vamos a tratar las 18 camisetas así que si os gusta esta clase de vídeos, dejad un like, suscribíos al canal y activad la campanita para que recuerde que todos los días a la silla de la española subo vídeo como siempre me gusta deciros, es importante que vosotros también deis vuestra opinión que comentéis en la cajita de comentarios, obviamente, y que me pongáis cuáles son para vosotros las más bonitas y las más feas, yo dentro de poco haré mis top, pero bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer así que como ya lo sabéis, vamos a pasar ya a la primera camiseta y comenzamos por el principio, por la letra A, con el Arminia Banfeld, sigo sin saberme el nombre y bueno, en este caso encontramos una camiseta que hace contraste con la primera equipación que era en negro, bueno, pues en este caso es blanco, de nuevo trabajazo de Macron creo que las dos equipaciones son top, son top, tanto la local como la visitante me gusta un poquito más la negra, porque ya sabéis que el blanco a mí no me convence tanto como con el principal pero esas pretinas y ese cuello en negro, en azul, luego las rayas en diagonales, en negro y en azul creo que quedan brutales, y a mí desde luego esta camiseta de la Arminia me parece brutal como siempre digo, no conozco mucho de la Bundesliga, lo que sí que es un poquito es de camisetas y para mí, bueno, es que esto tampoco es saber, es decir la opinión, así que para mí esta camiseta de las mejores de la Bundesliga. Y vamos con el Augsburgo, siempre me cuesta pronunciar este nombre que ya sabéis que lo viste en Nike y que en este caso viste una camiseta en verde no me termina de convencer, es verdad que el verde ese mola, ese color de verde a mí me gusta, ese oscuro pero luego en el cuello lo ponen como un más oscuro creo, y las pretinas también la publicidad no queda del todo mal porque va en blanco, pero luego el patrón es como la de las camisetas del Sevilla que si no las habéis visto os lo dejo por aquí, y es así como con líneas diagonales y a mí no me gustó en el caso del Sevilla y tampoco me gusta en ese caso del Augsburgo pero bueno, esta será la camiseta que vestirá el equipo alemán, como todos los que va a haber hoy pero bueno... ¡Ojo! Vamos con el Bayern de Munich, una camiseta que yo sé que tendrá gente a la que le guste pero a mí no me convence, el blanco como os digo de secundario no me gusta mucho y lo que sí que me gusta es el gris que vemos en las mangas, también en otros detalles y el naranja a mí tampoco me gusta mucho, como ese color para el escudo, para la publicidad y en este caso para la Aidas, no es una camiseta que me guste mucho, tampoco me parece súper fea pero bueno, decidme vosotros qué pensáis, sé que el Bayern es el gran equipo de Alemania así que seguro que muchos opináis por el Bayern también, así que dejádmelo en los comentarios como digo a mí, no me parece que esté mal, pero tampoco es que me guste mucho Vamos ahora con el Borussia Dortmund, como ya dije en este vídeo de las 10 últimas camisetas del Borussia Dortmund siempre Puma ha hecho diseños exclusivos para el equipo de Dortmund y la verdad es que me gusta bastante este, es verdad que lo analizamos en las filtraciones y no me convencía porque era un color así como más azul oscuro, en este caso es negro y sí que me gusta mucho esa tirana amarillo, esos graffitis, es verdad que no parece una camiseta de juego pero bueno, ya sabéis que las grandes marcas y los equipos en sí cada vez tiran más a la espectacularización de sus camisetas lo hemos visto en Manchester City por ejemplo, que también es Puma, yo que sé, las terceras equipaciones también de Charlie en México con Atlas y con otros equipos con distintos motivos del Día de los Muertos cada vez se intentan innovar un poquito más y bueno, es algo que puede estar bien, también se puede hacer mal pero en este caso para mí la del Dortmund la acaba de vestir Visitante 2021, me flipa y no sé qué pensáis vosotros así que también dejádmelo en los comentarios y bueno, también hay equipos que no solo innovan sino que hacen diseños totalmente, no retros pero sí que bastante clásicos, como es en este caso el Eintracht de Frankfurt con Nike vemos una camiseta en interno en blanco con un cuello precioso en negro que además se parece mucho yo creo que al de la Roma si no recuerdo mal y luego el típico costado que le está metiendo Nike a todas sus camisetas con ese zigzag que vosotros no lo vais a ver bien pero que os adelanto que está mola un montón la camiseta porque el blanco y el negro siempre quedan muy bien el escudo del Eintracht es muy bonito, la publicidad no fastidia del todo y luego además para que no se quede muy sosa le mete algún detallito en rojo por eso creo que esta camiseta pese a que sea muy muy básica y yo igual en otro sitio lo hubiese criticado creo que en este caso queda genial, no sé, me parece bastante majestuosa, bastante elegante y por eso seguramente caiga en el top de mejores camisetas visitantes de la Bundesliga vamos ahora con el Friburgo, en este caso le viste Hummel y vemos una camiseta como a cuatros, vale, con parte en negro, parte en gris luego, que no lo dije en la primera equipación, pero tienen como el escudito del Friburgo como con un motivo, un patrón a lo largo de toda la camiseta, cosa que me encanta la publicidad fastidia totalmente la camiseta pero si le quitamos la publicidad para mí es una camiseta bastante bonita de nuevo, bastante exclusiva creo que no hay muchos equipos que vistan con esos colores, que vistan de esa forma y por eso es la camiseta del Friburgo la verdad es que me ha dado una grata sorpresa pensaba que iba a ser distinta como ya os dije en el vídeo de locales también pensaba que el Friburgo vestía de negro y de blanco en su primera equipación no es así, en la segunda sí que se asemeja un poquito más a la idea que yo tenía comentamos también predinas y cuello que están bien aprovechados y como digo, para mí la del Friburgo también está muy muy bien bueno, yo sé que la de Lerta os va a flipar o sea, es que os va a encantar si os gustó la del Genoa de la serie A, la tercera equipación que la vimos aquí esta de Lerta, que en este caso es la segunda que ha hecho Nike, es brutal, os amó un montón esos colores azul oscuro negro quedan muy bien y encima con ese patrón así como camuflaje así un poco, no militar porque no es ese color verde militar pero sí que no se ve, parece como que te la puedes poner para la guerra, si te vas a la nieve si te vas a zonas así donde hay también agua o tal, que te puedes camuflar y la verdad es que está bastante guay, sin publicidad además queda genial, luego no sé con publicidad cómo quedará pero desde luego esta camiseta de Lerta también está muy muy bien y si os dais cuenta, con la serie A dije que las camisetas no estaban de todo bien con la Bundesliga casi ninguna está mal y es algo que hay que aplaudir a las marcas porque es verdad que últimamente yo creo que habían bajado los diseños pero estamos viendo que con la Bundesliga hay diseños muy interesantes estoy viendo ahora lo de Lerta y parecen más manchas de pintura también es raro, si lo sabéis en los comentarios me lo podéis dejar pero tiene así huello negro que también mola así que bueno, dato añadido vamos ahora con el Hoffenheim sabéis que es un equipo que viste HOMA no me gustó la primera equipación pero la segunda sí que me parece bastante interesante dentro de que será un diseño de catálogo de HOMA seguramente me gusta que las petinas vayan en negro y en dorado creo que queda muy bien el color blanco este no es del todo blanco puro sino que es más tirando como a gris cosa que me gusta bastante la publicidad no fastidia mucho lo que sí que no me gusta nada es ese cuello que le han metido totalmente plano no sé qué le pasa este año a HOMA con los cuellos está intentando innovar para mí lo está haciendo fatal pero bueno, sí creo que esta camiseta del Hoffenheim merece bastante la pena y pese a que sea de HOMA que a mí no es una marca que me gusta muchísimo creo que está bastante bien vamos ahora a un diseño bastante clásico bastante básico en este caso el que ha hecho Ulsport para el Colonia ya sabéis que yo tengo una camiseta del Colonia que os la dejo por aquí y en este caso la cabra va a llevar una camiseta en rojo la visitante con líneas muy finitas en rojo también en otro color de rojo que se distingue bueno, es una camiseta bastante básica pero como digo creo que está bastante guay o sea, no me parece fea y mirad que a mí el rojo no me gusta pero como le han metido esas líneas no me parece que la camiseta esté mal y también me ha sorprendido igual un poco que la del Friburgo pues también me ha sorprendido y es que como estamos viendo no hay diseños malos en estas camisetas para los equipos de la Bundesliga de este año bueno, mirad creo que encontré un diseño que así, así o sea, creo que el R-Lightship ya lo dije en el vídeo de locales puede innovar más y puede hacerlo mejor es verdad que en este caso en Ice sí que ha innovado en los colores pero si fijáis el patrón sigue siendo el mismo que la primera equipación una camiseta sin ningún patrón como tal es el template básico con aquí en el costado el zigzag ese y luego sí es verdad ese azul eléctrico que le pega muy bien al Leipzig esos tonos en amarillo también en naranja sí, pero bueno a mí se me queda un poco flojo creo que los diseños del año pasado estuvieron bastante mejor la segunda equipación no del todo pero la primera y la tercera creo que sí que estuvieron bastante, bastante acertadas pero bueno, estas son opiniones no sé cómo es de vosotros así que me lo podéis dejar en los comentarios ojo, la camiseta del Bayer Leverkusen que yo creo que se podría asemejar un poco a una camiseta de España, ¿no? camiseta entera en rojo la que hace Jaiko, Jaiko siempre lo pronuncio mal y luego como pretinas y cuello bueno en amarillo se parece un poco a España la publicidad no queda nada mal además creo que también tienen como un patrón de puntitos en lo que es la camiseta lo que es el patrón no me gusta tanto como por ejemplo me gustaba la del Colonia que os he dicho que a mí el rojo no me gusta por eso estas del Leverkusen y del Colonia no me gustan tanto como otras pero entre las dos creo que la del Colonia me gusta bastante más pero esta tampoco está mal o sea, tampoco le bajaría de un 7 creo que está haciendo un buen trabajo las marcas que están vistiendo equipos alemanes y es que se está reflejando en cada camiseta así que esta es la equipación que vestirá el Bayer Leverkusen segunda equipación para la temporada 2021 ya hablamos del Maiz en el anterior vídeo ya os dije que había cambiado de marca que en este caso Kappa había intentado hacer ese diseño de las mangas similar un poco a Croacia no sé si a muchos os había gustado o no os había gustado el caso es que esta segunda camiseta invierte los colores de la primera si la primera era entre en rojo con las mangas en este caso combinando ese blanco y rojo pues en este caso es al revés blanco de color principal se mantiene el rojo en las mangas y hacen ese juego como de mantel no sé, un poco raro a mí sinceramente mira que el rojo no me gusta mucho pero sí que lo prefiero antes que el blanco para mí el blanco se queda demasiado simple la publicidad del Maiz sobre todo la que tiene más arriba no me gusta absolutamente nada entonces bueno entre la primera y la segunda creo que me quedo con la primera aunque esta camiseta desde luego da que hablar vamos ahora con el Bursia Monche Gladbach hablé de ellas en este vídeo si quedan tarjetitas porque igual ya las he saturado el caso es que vemos una camiseta en negro con un diseño de catálogo de Puma que hemos visto en el Rennes que hemos visto en el Valencia y en otros muchos equipos lo que pasa es que ahora no os voy a no me acuerdo ni os lo voy a decir el Krasnodar creo que también camiseta en negro con ese patrón así un poco extraño a mí no me gusta el patrón no me gusta que los equipos vistan patrón pero bueno entiendo que hay que abaratar costes y que no todos los equipos pueden tener las tres equipaciones por así decirlo exclusivas no sé que os parece yo ya las comenté como digo por aquí si no ponéis Mursia Monche Gladbach bajo Andam 6 ahí veis mi opinión pues más total y vamos a pasar a la siguiente que son muchas vamos ahora con el Salke una camiseta interesante os voy a soy honesto no he hecho los deberes no sé lo que significa ese patrón que ha metido en este caso Umbro pero me lo podéis decir vosotros en los comentarios que para eso tenéis Google y bueno camiseta en blanco gris con detalles en azul como suele ser el Salke y como digo con ese patrón algo extraño parece como una carretera como un plano no sé exactamente qué es igual tiene que ver con la ciudad de donde es el equipo pero bueno pues eso que no está mal la camiseta a mí a nivel estético no me tiene que convencer más que nada por el color principal pero creo que sí que el azul en publicidad en el humbro en el escudo del Salke creo que queda muy bien así que bueno otra camiseta que no está mal y de verdad que es que cuando haga el top feas yo creo que va a ser muy complicado porque no hay ninguna camiseta que me parezca súper fea como sí que la había en otras ligas es que hasta el Stuttgart que yo creo que es un equipo de los que ha ascendido este año si no me equivoco ha hecho una segunda equipación muy muy interesante en negro con líneas horizontales pero no líneas horizontales totalmente en rojo sino que tienen también como un grabado que tendrá su explicación y en este caso la camiseta que ha hecho Jaco también se ve muy muy bonita y se ve muy muy espectacular igual a muchos no os gusta pero me tenéis que decir o sea no me podéis negar mejor dicho que el negro como principal siempre es un color que te seduce y además si lo mezclas con el rojo siempre queda ahí bastante imponente y a mí desde luego me gusta mucho si además le metes grabados como en este caso ha hecho Jaco Jaco como se diga para el Stuttgart pues a mí me parece un camiseta aunque creo que no es a la altura de otras pero sí que está de un 8 para arriba porque es una auténtica locura mira yo creo que esta va a ser una de las camisetas que se cuelen feas ya lo dije y no me quiero extender mucho en el vídeo de las locales de la Bundesliga la camiseta de Unión Berlín mejor dicho la fusión de Unión Berlín con Adidas no me gusta la primera equipación bueno el Condigo 20 no está mal pero en este caso este diseño de catálogo se me queda muy apagado con ese blanco de principal que a mí ya sabéis que no me convence ese gris ese tono de gris tampoco me gusta y el patrón de catálogo porque lo hemos visto en otros equipos que le mete Adidas al equipo de la capital pues tampoco me gusta mucho con esas líneas así como en diagonal que van siendo más pequeñas más grandes sí bueno pretines y cuello en gris pero tampoco me dice mucho esta camiseta de Unión Berlín y como ya dije para mí Unión Berlín es un equipo muy especial es un equipo muy auténtico y creo que una marca que arriesgase un poquito más le vendría mejor continuamos con el Verde Bremen en este caso encontramos otra camiseta más en blanco la policía ya sabéis que no me termina de convencer el año pasado creo que metí la camiseta del Verde Bremen en feas de la Bundesliga pero en este caso yo creo que no será así porque ya con lo que ha hecho hombro en las mangas me ha gustado más que el año pasado desde luego el blanco como digo siempre se me queda muy soso si es color principal pero si sabes jugar con él pues haces diseños bastante chulos y quedan que hablar como este del Verde Bremen con esos tonos así en verde las mangas ese patrón está bastante bien el verde y el blanco son dos colores que a mí juntos sí que me gustan me gusta más la primera equipación cuando el verde es el dominante pero bueno así creo que esta camiseta del Verde Bremen no está nada malo y vamos ahora con el Wolfsburgo también hablé de ellas en otro vídeo creo que ya no me quedan tarjetas así que no os lo podré poner no me gustó nada la primera equipación pero esta segunda creo que está muy muy bien como digo si sabes jugar con el negro como principal lo tienes todo ganado y en este caso el tono que han escogido de verte queda genial no termina de ser muy verde subrayador así neón llamativo sino que es un verde un poquito menos chillón por así decirlo y queda muy bien o sea queda muy bien es muy sobrio tampoco es muy oscuro porque si no se diferenciaría no se diferenciaría bien con el negro así que yo creo que han acertado creo que esta camiseta del Wolfsburgo es bastante simple evidentemente pero también lo es la del Barça de Nike y la estamos aplaudiendo así que también tenemos que aplaudir este camisetón desde mi punto de vista que ha hecho Nike para los lobos así que bueno chicos hasta aquí este vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like que os podéis suscribir al canal y activar la campanita para que recuerde que todos los días a la 7 de la española subo vídeo como he ido diciendo a lo largo de estas 18 camisetas es muy importante que me des tu opinión en los comentarios y que estés a favor mía o estés en contra podemos abatir podemos charlar que es lo interesante así que muy importante que me dejes tus comentarios también dime que ligas te gustaría ver ya te adelanto que ahora mismo estoy acabando Bundesliga siguiente empezaremos Premier League luego nos iremos a la Liga luego nos iremos a la Liga Smart Bank que es la segunda división española porque yo soy de España y luego ya ampliaremos fronteras a equipos europeos centroeuropeos del este también nos iremos seguramente a Latinoamérica así que bueno pero para eso muchos likes nada te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda que puedes irme a mi Instagram aquí debajo te voy a dejar el vídeo en el que hablo de todas las equipaciones locales de la Bundesliga 2021 y nada muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos en un nuevo vídeo adiós